Hola que tal, yo soy J.M. Montana Y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que ustedes estén otro video más conmigo La verdad que cada vez que cada uno de ustedes ven mis videos, le dan like a este video como ya lo hicieron y me dejan un comentario a mi me pone muy feliz, muy contento que ustedes les estén gustando mis videos y que les den like a cada uno de ellos Y como lo ven en el titulo de aquí abajo, el día de hoy les voy a hablar sobre los productos que si funcionan para hacer crecer la barba porque yo sé que allá afuera en el mercado hay muchísimos productos que te ayudan al crecimiento de la barba y la verdad muchos de ellos son una charlatanería, no funcionan para absolutamente nada Yo he probado algunos de ellos y también he probado muchos remedios caseros que ustedes mismos han comprobado que han funcionado y todos se los dejo aquí arriba en las tarjetitas de mi video y también pueden entrar a mi canal de YouTube y ver toda la lista de reproducción sobre contenido de la barba todo sobre la barba ahí ustedes podrán ver todos los videos sobre los remedios caseros que he utilizado como me cuido la barba, como me arreglo la barba todo sobre la barba ellos podrán ver pero el día de hoy les vengo a hablar sobre los productos que si funcionan realmente así que si tú quieres ver cuáles son estos productos que funcionan para hacer crecer tu barba quédate conmigo el primero de ellos y vamos directo al grano es uno que ustedes ya conocen muy bien y han escuchado hablar claro sobre él y es el minoxidil es el producto más famoso que tenemos en el mercado para hacer crecer la barba que si funciona para todos aquellos que no sepan que es minoxidil es un vaso dilatador que ayuda con el crecimiento del vello facial o el cabello es de uso tópico y el minoxidil ha sido el producto mejor calificado para hacer crecer la barba o el cabello también sobre el minoxidil ya te he hablado en otros videos sobre él específicamente sobre cómo usarlo y cuáles son los cuidados que debes de tener sobre el minoxidil y sus peligros también así que los puedes ir a ver todos ahorita mismo en mi canal el segundo producto que también funciona muy bien para hacer crecer la barba que yo lo he utilizado ya les he contado sobre él si no tanto para la barba sino más para mi cabello yo lo utilicé y es la famosa biotina la biotina es necesaria para el mantenimiento de la producción de ácidos grasos ayuda tanto a el cabello como a las uñas como a la piel las pastillas de biotina que puedes encontrar en cualquier farmacia pueden ayudar a tu cuerpo a producir naturalmente un vello mucho más fuerte y más sano incluyendo la barba y el bigot y el tercer producto que funciona también para crecer la barba y yo lo he utilizado también es el aceite de eucalipto aplicarlo sobre la parte del rostro la parte de la barba ayudará a que tu vello crezca mucho más fuerte y mucho más grueso y eso yo te lo garantizo porque yo he utilizado este producto en el pasado como también te ayudará a que te crezca bello en zonas donde no lo tenías y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les hayan servido estos productos que les acabo de mencionar para que así ustedes sepan cuáles son los que deben estar utilizando para el crecimiento de la barba si eres un adolescente o ya eres un joven o un adulto incluso que quiere tener barba puedes utilizar alguno de ellos el mejor de todos y el que yo les recomiendo más si es que no tienen absolutamente nada, nada de barba es el minoxidil porque eso les ayudará muchísimo a el crecimiento de su barba si no tienen o si ya tienen un poco de vello les puedo recomendar también el aceite de eucalipto las pastillas de biotina que también son buenísimos pero si no tienen nada de barba vete directo con el minoxidil y pues bueno muchachones eso ha sido todo el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido así que si es así regálame un like y también no olvides suscribirte aquí a mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado del momento exacto y seas de los primeros en venir a ver no olvides también activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí te comparto muchísimo más contenido sobre imagen y cuidado personal que es muy importante para nosotros que debemos saber recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good bye good bye